Mi primer amor es la cocha Voy a ver si puedo grabar algún nido de pájaro No mames, aquí hay más, mira No, 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 cocha Hola que tal amigos, estamos con un nuevo video aquí en el canal Cocha Molina Así es mi chicha que tiene un nuevo video que nos espera Una aventura realmente Espérate, tranquilo Y el nuevo El nuevo, sinceramente El nuevo los tres licados de salud Está delicado de salud Las plaquetas están bajas Pero le hace falta un poquito de más de vitamina Así que no, no vas a poder acompañar Ese cuento solo tú te lo tragas cocha Porque a ti te terapea feo Te fue a tomar dos semanas Y me hizo que yo le llevara granadilla todavía Porque sus plaquetas estaban bien bajas Yo quería para unas miches Que pinche no hay gado culero wey Y nos ha abandonado aquí Nos ha abandonado pero hoy pinta para una buena aventura Una buena aventura, vamos a irnos Dos de pesca amigos, estamos a pescar con caña En el video de la cocha hemos hecho con, ¿cómo se llamó? Con trasmayo Con trasmayo, con tarraya, con arpón, con todo Pero hoy con caña de pescar, es una pesca deportiva el día de hoy Dos pesca deportiva, así que a ver qué tal nos va La vez pasada Agarramos qué Amigos, si tenemos la mochila viajera Está bien, ya hace como de, ya tiene como un año Ya, ya, ya La mochila viajera que nos va a acompañar No, ¿qué va? Ya, porra, ya, lo estoy esperando, miren Comiendo pan, estoy, ¿a dónde vamos? A pescar A pinche no, porra, no bajas de pesca A pescar y a ver qué tal nos va Porque de eso depende que comamos hoy No va a haber otra cosa que pescadito frito Yo quiero, yo quiero, yo quiero Hay que recalcar que aquellos son pescadores profesionales Profesionales, ahí lo van a ver Don Rugán nos va a llevar a ¿Es serio el señor? Sí, don Sidral No, Sidral, que tuviera el bicho Don Sadrath Es que su nombre se me complica mucho Sadrath, S-A-D-R-A Don Sadrath nos va a llevar a pescar Y nos va a enseñar una pesca totalmente diferente A la que hicimos anteriormente con la cocha Así que sin más que decir Vámonos Comenzamos Comenzamos Y bueno, mi gente, ya vamos camino Hacia un lugar que se llama Muy bonito Paredón Ahí es donde vamos a pescar Para no extrañar tanto La presencia del chaparro Miren qué traigo aquí Aquí va, amigo, el chaparro Que nos va a acompañar en nuestro viaje Efectivamente, pues ya Se nos fue el chaparrito Se nos fue Y aquí va de conductor ahora El CJ Ya ni me diga, güey Ya le he partido mal El rey de tu carro, güey Esto sí, güey Hace rato Un pequeño accidente, amigos Que casi ponchamos el carro ¿Qué suena ahí haciendo? Le doy asco Sácasela, güey Sácasela, güey ¿Por qué? Está lleno de verruga el cuerpo Yo no tengo una acá Porque la resistencia a la insulina Tienes una, dos, tres Verrugas No tenías verrugas ¿Por qué? Tengo la resistencia a la insulina Tengo que hacer deporte Tengo que bajar de peso Compra tus No, esa madre parece garrapata Compra tu jabón de asuntor Vaya, como la tira Ay, yo chucho Garrapatú No, 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 salte Hace y no me estés besando Y no me estés abrazando Allá está tu marido El pescador Ella Y que se entere que tienes verruga También te va a mandar la chingada No, no creo Ay, vamos a echar una aventurita Vamos a ir a pescar Bien pescado Porque lo que vayamos a pescar Lo vamos a comer Si no, no va a haber comida No llevamos nada Pero traigo un pescador Que viene pila Ay, viene pila Amanecido Viene tu compas Te lo voy a mostrar Este pesca machi Ay, pero como que Como que es madrugador Va, a las cuatro de la mañana Andaba Ya andaba Levantado, va Este verga Voy a arrancar la lombriz Con la que vamos a pescar Amanecido Bueno amigos Nos dirigimos entonces a Paredón En un momento más Vamos a llegar Y pues ya saben Con Don Rugal vamos a pescar A hacer una muy buena pesca A ver que tal nos va Nos vemos ya muy pronto En ese hermoso lugar Para hacer una bonita pesca ¡Suscríbete al canal! Amigos, hemos llegado al fin A Paredón Ahí está Me gustan mucho Oye, qué rap Me gustan mucho tú Me gustan mucho de hace tiempo Y mucho tiempo atrás Si sabes cómo venía pesca ¿Por qué estás pidiendo ropa? Porque yo dormí con él Aquella vez Yo lo conozco, papi Y además Le gustan colochas Búscate a otro hombre Le gustan colochas Búscate a otro hombre Que no sea el mismo ¿Qué prefieres? ¿Lacia o colocha la perra? Que se busque otro hombre Que no sea el mismo Las dos, las dos No, gorda o flaca Hijo Ah bueno, decide Sí, decide Aquí ahora Gorda o flaca Flaca pero pompudita No, esto tiene el culo de muela A ver, muestre el culo de muela Gorda y sin vida Acuérdate Acuérdate Que la carne Mira, primero Mi primer amor es la cocha 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 Me juzgan sin siquiera conocerme Por eso prefiero estar solo Pero también, también jueves Voy a ser la amante Está bien La amante Don Dimas Yo soy barraco Don Dimas Luego, luego me quieren saltar No, como crees Ey, ya viste que me está traicionando el Dimas No le hagas caso No le hago caso Por si las moscas Y ya no regresa conmigo Contigo, ¿viste? Ya sabe, aquí estamos Pues bueno amigos Ya nos encontramos Con nuestros amigos De Pesca Paredón Quienes ya saben Que nos van a enseñar A pescar con caña Vamos a ver si El día de hoy Se hace una bonita pesca Y eso depende Que podamos comer Más al ratito Así que vamos a echarle muchas ganas Ya nos dirigimos A la playa Y empezar a pescar Amigos Estamos ahorita En una contradicción aquí Al parecer Don Dimas Si tuvo una aventura Allá en Tuxla Y ya sabemos Quien es el verdadero papá Del dos mes Don Dimas Es el papá Miren ahí está Su carnal Encuentra la diferencia Don Dimas Iba a dejar pescado Que terminaba comiendo concha Allá en la patria Entonces usted es verdadero papá del dos mes Así es Aquí les dimos dos videos En uno Buscando al papá del dos Ya lo encontramos En chinga Ya nos libramos de ese video Si es que Y aquí está también el papá de la coche ¿Dónde? Jefe Ah Don Rugal No Sadrath Capitán Sadrath Capitán Sadrath ¿Ya nos vamos? Ya 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 está bonito Ya Vamos porque ya se nos va a sentar Y ya viene el agua Ya viene el agua Ya nos encontramos aquí ¿Qué? Ah mira ¿Cuál va a ser el mío? ¿Cuál terreno me compraste hace poco? Aquí ¿El de aquí de la vuelta? Así es Ok Quiero que haya puro pescado Rovalo Pulpo De todo un poco ¿Sale? ¿Cómo le vas a poner el nombre? Pescadería La Cocha Perfecto Ya vieron ¿Eh? Cuando gusten Callate papacito lindo Por favor Mayate Es mayate ese Mayate Ya sabe que mordí el cable Nos van a contorrer mucho Ahí está amigos Ya La Cocha ya Con su nuevo amor Miren Siempre le encantan los pescadores Y bueno amigos Ya nos encontramos aquí El sol está súper fuerte Déjeme decirle Pero bueno Vamos a ponerle muchas ganas Este tipo de video La neta Nos encanta con el crew Ahora sí Vamos mucho mejor preparados Esta vez ¿Eh? ¿Y qué lleva ahí don? Don Dima Llevamos lo que es Tortaditas a la A la chimpaya Tortaditas a la chimpaya ¿De qué contexto? Uh que rico Se ve eso Dima A ver puedo probar una Vamos a ver Se ve delicioso Con una salsita amigos Ahí don Dima Ahí como esa salsa ¿Cómo se llama? Chilipín Chilipín Esa salsa amigos Está muy rica Recomendada Chequense nada más Esta delicia Aquí en la bahía de Paredona Encuentran marisco De calidad Y muy fresco amigos Así que lleguen acá Aquellos fueron a ver Cascos de mula Los cascos de mula Ya saben que te la Pone bien maciza Fueron a ver eso Porque vamos a echar Unos casquitos de mula Vamos a pescar Vamos a convivir Mucho más preparados Esta vez Vamos con toda la banda Con pesca Paredón Y a ver que sale Amigos andamos comprando Piedra ahorita La piedra ¿Cómo está la piedra? Así Así en los dos Está fresquísimo esa onda Mira que está chida ¿Y cómo lo abres? Ya lo preparamos Ya está ¿Qué llevamos? Llevamos salsa, limón y sal Es todo lo que lleva Todo Dicen que de aquí salimos bien para agua Voy a bloguear como si fuera el nuégado El día de hoy Porque nuégado está enfermo Está moribundo Yo vi el video de la cocha Y la verdad Estuvo chido que se subieran una lancha Miren ahí están todas las vísceras Todos dirán que esto está feo Pero esto se lo comen Lo usan para carnada ¿Va? Sí, esto es normal Te reto wey Si en barro te comes algo de eso Mordido, mordido No, uno, uno Agarra uno y te lo voy Este es el bagre, ¿no? Un bagre Mira eso Lo compartido Sí, lo venden en los restaurantes Alamá ese camarón Miren mi mano El camarón está gigantesco Oh, langosta Desde la capital de Tuxo Lo vine a comprar Mira, ahí ¿Qué pecaría, wey? No, no puede ser Qué chido canal de dos Felicito Al rato vamos a venir Para llevar a Tuxo también Fíjense Ahí está mi compañero El Cacafina Vamos a meter Pero hasta el fondo Amigos, pues nos vamos a subir A dos lanchas Nos van a llevar a pescar Vamos a ver Qué se pesca Ya vieron que aquí se dedican A la pesca Y encuentras ahí Todo lo que tal vez No te imaginas Hay camarones gigantes Hasta tiburones Martillo Hay langosta Hay pescados gigantes Que yo nunca había visto Aquí en Paredón Están preparando amigos Todo para hacer la pesca Miren, ustedes lo sabían Ahí está Esos son plomos Plomo de plomo Yo pesco en pura mojarra Tilapia Wey, mira Ahí están los expertos Haciendo el amarre El hilo ¿Cómo se llama el hilo ese? Canelo Álvarez ¿Sabes quién es Canelo? ¿Sabes quién es? No, no sabe Tu papá, wey ¿Qué va? Vámonos ya, por favor Porque ya viene la tormenta La tóxica Con aquella flaca esquelética Se ve que te gusta lo malo vos La tóxica Leticia me llamo Se ve que te gusta lo malo No te gusta La carne es pa'l caldo Bueno amigos Ya estamos pues Adentrando en la lancha Ahí va Jorge Va la cocha Con nuestros amigos De Pesca Paredón Ahí están Ellos nos van a acompañar Ahorita Ahí va el dos metrillo ¿Dónde está tu gemelo, wey? Ya está, ya está arriba Está su gemelo Vamos para allá Dice, uno para allá Así que amigos Yo ahorita vamos a adentrarnos Al mar Para poder pescar algo Cocha Está muy pesado Para allá atrás Vamos Vamos ya Yo por lo que vi en el video De la cocha Creo que esto se va a levantar Así, ¿verdad? Pero así Pá, pá Puedo puse adelante Para sentir los vibros Pá, pá Así que miren Cómo estamos ahorita Ya se están preparando Aquí la van Vengo a representación Del nágado de engudo Vamos a lo profundo del mar Amigos A pescar Y a ver si tenemos suerte Carrizo, come mierda Bueno amigos Ya vamos adentrándonos Al hermoso mar Voy con mi pescador favorito El Topu Poman De la cocha Al perro Tomber Te va a decir Ah, el perro Tomber El perro Tomber También nos acompaña Vamos a tratar de pescar Amigos Mira ¿Tiene la necesidad Que le baje el volumen A su motor Pero que le baje el volumen A su motor Tiene que agarrar fuerza Ya viene Ya viene Lo veo No vamos a entrar A la licuadora Vamos a la pequeña isla Donde vamos A pescar Tengo que hablar Demasiado fuerte Porque Don Cidral No lo pone No lo pone en silencio Su motor Así que Vámonos Con pesca paredón Amigos Nos vamos al fondo Amigos Nos vamos al fondo Porque allá están Los pescados Como me gusta Me llegó algo Me llegó algo Así que Vámonos 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 En chiste allá Porque mira Cómo está en el tiempo Pero quiere agarrar la lluvia Amigos Así que Vámonos A esta Nueva aventura Vámonos 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 Bueno amigos ya vamos llegando a la isla donde nos vamos a encargar de pescar con anzuelos Aquí en la lancha Falcón y la cocha, pues sepa descansa el chaparro allá arriba Que nos está pues guiando en esta nueva aventura, así que a ver que tal nos va Chaparro, desde que nos va a ir allá arriba, que no te alcanzó vida pa Vámonos con pesca para dos Pero amigos ya estamos entrando en el aire de oleaje, al mar vivo, estamos pegaditos, ya se ven el espumaje, las olas Ya amigos allá están Pero aquí se siente el bajón, amigos allá brincan las lizas, miren Hey jefe, como que ese necesita para que le vaya el mareo aquí mi compa Ah tiene que morder el cable dicen wey, este, este, este Un poquito más lejos jefe Amigos ya estamos llegando a una isla, vinieron ahí Ahí, ahí, ahí venimos ese día a esa isla donde nos dirigimos ahorita, venimos ese día con la cocha Pero vi, vi que ellos se metieron como una licuadora, esta vez no, venimos directamente a la isla Moreno Sparrow Llegamos a la isla de los pájaros Llegamos a la isla de los pájaros ¿Cuánto me estás dando por ese rapi? Ahorita lo acabo de agarrar en el fondo ¿Cuánto me da? Ahí está, miren lo que cazó la cocha No mames, aquí hay más, mira No, 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 no ¿Cómo se llama? Esta es la barracuda Y un parvo gigante Un parvo gigante Un parvo gigante Pero mira, mira las olas Tengo mal movimiento Vienen las olas Acá hay un dato importante Aquí también hay piratas O conocidos como en Paredón Carroñeros Prácticamente ellos se encargan Alan aquí de asaltar a los barcos pequeños Aún existen los piratas acá Y miren, ahí están asaltando a Don Rugal O sea, prácticamente están diciendo Si usted no afloja Acá se acaba todo Son piratas Creo que llegaron a un buen acuerdo con Don Rugal O sea, querían la barracuda pero no se lo dimos No se lo dimos Querían nuestra barracuda Nos las pellizcaron los piratas Bueno amigos, nos encontramos ahorita mismo en la isla de los pájaros Chéquense nada más Ahí es donde anidan muchos, muchos pájaros Prácticamente ahorita lo que vamos a hacer Agarrar carnada para lo que se vaya a pescar Entonces chéquense nada más esta chulada que hay acá Acá vamos a agarrar carnada Chulada, chulada amigos Así que vamos a intentar agarrar carnada aquí Porque eso nos va a ayudar a pescar Y pues estamos en medio prácticamente de la nada Qué bueno te acuerdas Sí, ah, ya sé Conejo viejo estuvo ya con nosotros Aquí estuvo Conejo viejo Estamos por distintos lados pero es el mismo Es la isla de los pájaros donde dijo Oye amigo, ¿a qué te dedicas? Soy de aquí Yo le hago un comunicado a toda esa gente Para presidente Darwin Eso pasa cuando la gente es irresponsable Que saca su pinche basura Disculpen la palabra Saca su pinche basura cuando está lloviendo Y la saca a tirar a las aguas Y aunque no esté lloviendo lo tiran a los ríos A los arroyos Eso pasa Jorge porque es gente irresponsable Que no tiene conciencia Que perjudicamos este bello paisaje Es un bello paisaje para nosotros Hay que hacer conciencia Y eso se lo dejo para ustedes Hagan conciencia ¡Pendejo! Y después de tantos años estamos nuevamente acá Volvimos ¿Pesta? ¿Por qué apesta? Porque como muchos pájaros vienen acá Solamente dejan caer sus pocos ¿No? La verdad el lugar es muy bonito sinceramente Estamos esperando la otra lancha que no viene Que se quedó varada en otro punto Entonces ellos querían venir con nosotros Don Dima Toda la bandera por allá Pero ahorita estamos aquí Hicimos una pequeña parada Y echando una botanita Coca 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 Que botanita a ver la botanita Tenemos macabill Tenemos huevitas Tenemos de todo un poco aquí ¿Sabes? En paredón o en la pesca Lo bueno que Don Dima nos dejó bastante comida Quedó varado Don Dima Así que vamos echando una pequeña botanita Porque ya dio hambre sinceramente Mira todo lo que te gusta Allá arriba Te lo estás pediendo papi Allá arriba Ahí está Algún día nos vamos a encontrar Ahí está Se lo dedicaste a esa botanita Amigos aquí hay macabill La chilpaya Yo nunca había visto como lo hacían esto Mira Macabill a la chilpaya Compa agarra ven También hay hueva de pescado Traen la coquirri La salsita Esta salsa solo se hace aquí en paredón En paredón Está muy buena Que trae la salsita Chiltepin Puta la mía nomás A ver Vamos a comer pedo El tepocate no sale por acá Ale pero aquí le llamamos pehuit El tepocate es el que tiene espirita en la columna Y en la gargantilla Tiene un espirito así Carita fina, alargada, moreno Ese es el que llamamos pehuit Este es el pehoto El pehoto Que cuando nada va así No sale Peh sale pero por lo norte En temporada Salta Saltito le pegamos un saltito Estaba loco Ese ya no Ese es el sepocote Tepocate es que nada así Pero ese que esta diciendo es el sepocote El sepocote es nada mas Por eso El sepocote es otro El sepocote es otro El sepocote es otro El sepocote salta gente mire Voy a saltar así Salta No lo conoce Amigos miren donde esta el Jorge Dice que allá hay un montón de pescado Van a buscar los pescados Estan buscando la carnada Ahí va toda la banda para allá a buscar Ahí va la cocha Que pedo wey Se le perdió su chancla wey Ya no quiero Muy emocionado Ahí viene la banda Ahí viene la banda Ahí viene la banda Ahí también está la banda Ahí viene Ahí viene Otros carroñeros Y ahí traen ya carnada Ya pescaron Ya agarraron ahí Vamos a ver ahorita en estos momentos Empieza la pesca Empieza la pesca Amigos acaban de agarrar el primer pescado Ay ya lo miren aquí esta hondo wey Ahí esta Ahí esta Ahí esta amigos Este es como se llama pelona Pelona Este como se come es de pescita Llevamos el primer pescado Junto con el robalo grande Que estamos allá en la lancha Ahí esta toda la banda amigos De pesca paredón Concha vas a intentar pescar ahorita Se hunde aquí verdad wey Si esta pelonante el agua esta bien rica Está bien rica el agua wey Tibia tibia Eso Ahí se va la loca Espérame me esta picando Ojalá Que podamos agarrar algo ahorita Estamos a mar abierto Si donde es otra experiencia Atropeado al rio Nada que ver Nada que ver con las mojarras caqueras Que hemos sacado allá ¿La cocha? ¿Donde antes estuve? Ah ya lo vi wey Andes que aprendes a pescar Pinche mañoso ¿Por qué? A ver a ver ¿Donde esta? Amigo que esta pescando Y aqui vemos que esta Don Dima Ah Don Dima esta acá No pero que Ah No puede ser Ya vete para allá No se para que me vienes a voletar acá ¿Que estas haciendo acá? Nada estoy con Don Dima Deja Don Dima que pesque bien Estamos pescando No agarra nada del mayate No se porque Le gustó Pero tu lo estas aqui interrumpiendo El esta aqui tranquilo No lo estas interrumpiendo bebe No no Por eso te estoy diciendo ¿Vas a firmar los papeles de la marisquería? Claro 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 Por eso ya llegando Dima no hagas eso Dima Te estas siguiendo de trompa Mi primer amor es la cocha Vamos a poner una en tuxtra también Ah no claro Pero por eso Ese va a ser a mi nombre No importa Por eso ahorita vamos a firmar los papeles aquí Pesca paredón Osea la dueña indiscutible Eres tu Venció Mara Molina Sale por favor No Dima te van a dejar en la calle Dima Pero bueno Ya tu sabras Hay Maica en la birria Ahi esta A ver por alla pescaron amigos Ya se le fue Ah Es que andar mayateando en el mar No esta bien Ahí estamos intentando pescar Y a ver si agarramos algo mas Ahorita eh Como que agarraron una mojarrita Pero se les escapó Topu Que haces Hey wey no hemos pescado absolutamente nada Pero por tu culpa Topu Echidme la culpa toda a mi ya Después mira Ahorita en este tiempo ya somos mas liberales A la mar no le gusta jota con jota Eso si tiene razón Por eso no estamos pescando nada Este me esta recibiendo bien Vamelo yo lo voy a pescar No hemos agarrado nada absolutamente nada Yo tambien estas manchado ¿Por que eres? Mira te dicen como se pesca Mira mira WTF Y salio loco Y dicen que el otro es el otro eh Pero es que cuando se junta mucho contigo ya ultimamente wey Que dicen como se pesca Que dicen como se pesca Vamos a ver si agarras Si no En 15 minutos vas tu Ya nadie la quiere la tarde Puros arabes Puros arabes Puros arabes lo quieren Amigos aquí seguimos en la pesca Nada mas a que digo que es un pescado Hey chua wey ha pasado como medio el no agarras ni madre Asi menos no estas hablando mas el mar papi Hey porca por que deseas a pescar asi de ladito Como se pesca wey chua Ya esta para Hasta para Ay What Como asi Thank you Que significa thank you Tranquilo Ay Tienes que ser asi Si A ver como es pero Eso El jalón tiene que ser Cállate No me estas distrayendo Miren que bonito lugar la verdad esta Bien chido esta toda la banda Comiendo Pescando Pero de este lado voy a ir a ver alla Esta muy bajito aqui eh Pero hay partes que si estan onda Alla esta la isla de los pájaros Alla estan todos ahorita comiendo Estan arponeando Ya esta Esto es una cosa de un caracol Pero adentro hay un cangrejo ermitaño Ahí se ve las patitas wey Ay si es cierto ahí adentro esta Ahorita que lo agarre todo afuera y se metio Cangrejo un cangrejo Ay Ay wey Este como se aventó Se agarra de atras Simón Ah Mira wey Ay se va Ay se va Ay se va Ay se va Ay como nada Ay como nada Ay como nada Nunca había visto el cangrejo como nada Para el carro Para el carro Lo voy a atener Ay ven aqui Ven aqui Ay como bien Ven aqui Ven aqui se fue Ay se fue wey Esto es como un ancla wey Hay uno en el barco que veníamos Si Mira esta anclado Es una anclota wey Pura almejita Ay se ve bien chido eso wey Rápido Si llegáramos a hacer un 48 horas en una isla abandonada Siento que no nos morimos de hambre wey Ay Hay donde agarrar Hay cangrejo Hay pescado Hey cuidado te pueden atacar wey Mira se cayo Es un polluelo wey No no se puede Sabes que Es un polluelo wey Mira wey Mira lo que se encuentra uno aqui Un foco wey Llega porque el oleaje lo trae la basura Y muchas cosas tambien Los pajaros lo traen para hacer sus nidos Y hay un monton de nidos de hecho por ahi Querido grabar si habia algun pájaro Vamos a ver Voy a entrar Voy a ver si puedo grabar algun nido de pájaro Voy a voy a voy a grabar un poquito de nido de pájaro Amigos el dosme ya agarró un pescado Buena dosme Como va camarada Hey Tajo Agarra pago papi No te hagan a mi madre Como se los he dicho La pesca necesita paciencia Ya sale Ya hay que portarse bien A ver La pesca se necesita paciencia Ya Por que ya Por que ya gritar a la fuerza Ay pendejo me voy a hundir wey Me estoy cayendo Amigos vamos a ver como va el hermano gemelo del dosme Que esta pescando del otro lado de la isla Nos vamos por aca Aguas 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 Ay ay esta feo aqui hay una rama bien fea Dosme como vas Al tiro ya agarraste una Turamos uno por alla Lo aventé Ah bueno Ya llevamos dos en total Ojalá que agarren algo amigos Miren que hermoso se ve ahorita el mar Asi tranquilo Uy es otro hombre mira Ay mira Te esta viendo Don Dima Cocha 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 Dima dígale algo pues Tu pierdes mas que yo Tu pierdes mas que yo Ella te quiere por su dinero El mio era amor verdadero Mira en cambio tu pierdes mas que yo ¿Sabes por que? Porque el esta joven Porque el esta joven Y es mas detallito Te lo regre Meti mi mano bajo el agua Un camaroncito Ay Y decías que carezaba como burro Un camaron Es sin sangre Ahí esta la cocha amigos Sigue intentando pescar eh Aguas 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 ahi eh Bueno amigos ahorita posteriormente mientras los demás están anzuleando Van a preparar la barracuda que pescamos alla con la cocha Esta grandisimo miren Me dira uno metro y tanto Metro y medio Metro y medio Vamos a probar la barracuda amigos en unos momentos mas Ahorita les muestro como va la preparacion Ahorita van a ver como va a quedar este pescadito Vamos ahi a los mayantes aca Ahí va ahi va Ahí esta ahi esta Vamos a ver si saca algo por High Junior Que agarro que agarro Nada Si saca algo aquí El Temu De un beso en la boca de la cocha Va 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 Un beso en la boca Cocha ya aceptamos el reto Amigo si Temu agarra ahorita lo que sea Un beso de piquito el y la cocha Música de tencion ahi voy a la cocha Ahi esta Ah nada tíralo bien Vamos a ver vamos a ver música de tension Si agarra algo Deimos suerte Lo tirou con maña Amigos vamos a ir de aqui lado donde esta El hermano gemelo del dosme Y don don como se llama Vamos a ver porque parece que encontraron Están buceando ¿Qué encontraron? La cría del abulón La cría del abulón A ver a ver Pequeño no es como aquello Ahí está un abulón amigos Sigue usted buceando Tenemos que encontrar algo porque vamos a algo escaso Quiero el premio para la cocha Se puede pero luzca si usted buceando Puede encontrar un abulón grande Vamos a llevar para allá el abulón Este es el que probamos en el video de la cocha Que se hierve, se pica Se puso tomate, cebolla Y sabe muy rico Amigos, Jorge, miren que agarró En la orilla me encontré un abulón Ya llevamos dos, don Dima agarró uno Un ceviche Le dio un beso Le dio un beso y le dejó la baba Ese huele a topi Véselo bien Mi abulón Así que amigos llevamos dos abulones Y de aquel lado siguen preparando lo que es la barracuda Un momento más le vamos a enseñar Cómo queda Teníamos un detalle técnico Trajimos botana Trajimos refrescos Pero no trajimos cerillos Ya encontré a mi carnalito ¿Dónde? Mi verdadero carnal ¿Por qué tú no te pareces a mi carnal? Ah Ah, sí, güey Corjito dos Ahí sí pasa por tu hijo, güey Sí, sí pasa Ríete, ríete Tiene 13 años Yo vine para acá, para Puerto Arista hace poco ¿Cómo está tu mamá? Ya, blanfé ¿Cómo está tu mamá? Qué miedoso Diabetes, va Ese te ve que es mi hijo Te voy a poner las cuartas cuartas Una Dos Tres Cuatro Cinco cuartas Veamos si sale algo A la madre, mira Ey No manches, mira Mira, ala, vea, pica Ahí está, mira, mira nomás ¿Cómo quiere? ¿Ya? Sí Estaban listos aquí los palitos Y ni siquiera hay sol como para que hagamos fogata, eh No hay sol como para que hagamos aquí con una botella No, no, aquí quedó todo esto Vamos a ver qué nos lleva esta aventura Vámonos ya Ocha, al parecer allá está empezando ¿Qué estás haciendo con los chicos aquí platicando? Mira Los tres estaban anzuleando Y ya aquí están platicando contigo Vente contando unas aventurillas que tuve Con Don Dimas cuando era joven Ay, no manches Sí, cuando era joven Pero pues ya pasó Ya se... No, cocha Es que... Ahí está, mira Este se come también ¿La cabeza? ¿Te gusta la cabeza? No, no, no ¿No? ¿No te gusta de nada? Si la cabeza es lo más sabroso Mira Pá, ese mira asadito Le abres acá y todo Hay que lavarlo bien nada más ¿Ya está el cevichito? Todavía no Todavía no, no hay fuego ¿Hay fuego? No hay cerillos No sé, yo no compré el cerillo ¿Dónde? Acá no hay tienda Mira, al Oxxo de acá No hay Oxxo por acá No, te voy a ver un Oxxo Estaría bueno No hay Oxxo Te han ganado tu beso No, porque ya besó a Dima A Dima Respetas Sí, yo respeto a tu Gracias Oxxo Bueno amigos Ya intentamos pescar Hoy no tuvimos tanta suerte Pero con la barracuda Y las mojarras que se pescaron Vamos a irnos a la casa A prepararlas Ya sea frita O también en ensalada Así que ahorita nos dirigimos Ya de regreso a casa A preparar esa rica barracuda Así que ya nos vamos Nos vamos con pesca Paredón Vámonos a casa A preparar Esa rica barracuda Hey No, fue una pesca ardua Hoy tuvimos tanta suerte Sí, hubo suerte La choncha que agarré Sí, esa sí Ah, bolón Este Mojarritas Mojarras Y barracuda Y barracuda Cuatro en uno Cuatro en uno Así que ahorita vamos a la casa Con Don Rugal A prepararlo Ah, Sidral Sidral No, Rugal Ahí ya está Ahí ya me dijo que viene No, fuera la Comanche Así que vámonos 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 Parábola Parábola He mit� en el culo He metido en el culo Je, 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 je Je, je, je Jajaja Vámonos Vámonos Hombre al agua Se aventó, ahí Jorge, qué guión ¿St重要 ¿Está guión že? Está guión Ah, piensé que estaba como allá We Stick Yeah, dónde llega ¿Te está guión? ¿Te da, dónde llega? ¿Te está anh Karnaas miralo? Amigos, acá estamos en la lancha Echaron unos clavaditos, falcón Ahora va Dogor No, Dogor Clavado, clavado Ya parió la cochi, venga Bien, cocha Bien, cocha, bien Ahí está, amigos Lo dejamos con estos clavados olímpicos ¿Quieres un tazo dorado? Ya me quiero, subí, coqueto Me ve, cocha Dale, dale, cochi Yo no me quería y yo subí porque no subí Mi pulmón, mi pulmón ¡Vamos, mi puta mano! Una, dos, tres, abro ¡Jále, jálele, jálele, coqueto! ¡Ah, suerte! Parió la cochi, parió la cochi Ahí está No me quería y yo subí la ventaja Me subí de los malos Amigos, aquí están batallando para subir los pesos pesados ¿Ya? ¿Ya? Ahí está Como un zaralpe, güey ¡Se aguasó el pecho! ¡Venga! Ahí está sobrado, venga Ahí está, ahí está Ahí está Amigos, estaba batallando con Falcón y nomás no pudo subir Yo me costó mucho, pero para el coche así de todos los kilos Está flotando Ahí está llevando a los bajitos Venga, vámonos Aquí lo llevo Tú suéltate, yo te agarro Ahí va, amigos CJ le está ayudando al Falcón y porque Falcón y hace Que no hace Que por dos ojo no puede subir No puede, por dos ojo no puede subir a la lancha Y viene la lluvia, ¿eh? Me vuelto CJ, ¿qué vas a hacer? Vamos a bañar Ah, ya Quitando el agua de sal Ahí está, CJ Vañándose bien Van a bañar Ah, un baño Cómo bañar a mi perro Tres partes, seis ¡Cachorro! ¡Venga, cachorro! Un tazo dorado Un tazo dorado, cocha Qué manera de sufrir, mira ¡Ay, mi Dios! Amigos, y ya se empezó a cocinar esta rica barracuda Aquí con el chef Mistri Mistri Estamos Mistri Ya está en la lumbre, ya Ahí está, miren Oh, azulada, mira Tiene un poquito de cebollita Cebollita A ratito vamos a probar esta delicia de comida Amigos, mientras sale Todavía se está acabando de cocinar la barracuda Aquí nos trajeron un pancito con café Que la vez pasada comimos de todo Y ese es como indispensable, cocha Le estás dando unas mordidas al pan Tengo hambre y no sale ¿Ah? Tengo hambre y no sale Mistri le está dando duro a la cocina Está bien, él sabe cocinar Miren, miren, miren cuánto pan es aquí No, este es una chulada La vez pasada tomamos café con pan, ¿verdad, cocha? También También Creo que el pan de acá, güey, es más rico que he probado Sí, es más rico, sinceramente Está acá Así que vamos a hacer un cafecito con pan En lo que viene el pescadito O sea, que nos vamos a adelantar con el postre Mistri Mistri Y bueno, amigos Ahorita nos adelantaron una botana Que es totalmente exquisita Con la cual el tajo Mi amigo Topu Se lee paraguas Pero toda la noche Y eso es Unos ricos cascos de mula Mira Ya, ya Ya, ya Ya, ya ¿Hay que echarle o ya tiene? No, no, no Paro, paro ¿Ya tiene? ¿Ya tiene? Pues le puedes echar un poquito Echale papi Paro, paro, carnalito Gracias, carnalito A ver, cochita ¿Cómo está? ¿Para que te cuento mejor? ¿Pero la experiencia en la noche cómo es? Buenísimo Buenísimo No, me lo comí, pa Dale Dale Buenísimo, ¿no? Buenísimo, tajo No me gusta Vamos a comer Bévalo, papi Esto madre te va a hacer funcionar machín Es una delicia esto, amigos Y todavía falta la barracuda Y falta Bueno, ahí llegó el café Con pan Esta sal está poca madre La sal de ese De tener el peguichón Me la van a acabar aquí Esa vez que venimos Nos aventamos como unos 20 cada uno, ¿no? Sí Como tres charolas Agárrate, mi amor Y hasta que llegue a la casa Lleva machín Ahí está, amigos Cascos de mula Amigos, nos estamos metiendo Una gran atascada aquí Porque ya trajeron Casco de mula Café con pan Y para rematar La barracuda Al fin salió Y aquí una ensaladita ¿Esa ensaladita de qué es? No, ese Es que me la hizo Garrufo, güey Está bien rica ¿Garrufo? ¿De qué te la hizo Garrufo? Garrufo es como un preparadito Muchos saben con la pinta Que pudiera ser este mango o algo Pero es preparado Garrufo Ahí no la hizo Garrufo 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 Carne de culebra Ah, son los huevos de la barracuda Medallones Amigos, esta carne De la barracuda Se hizo en medallones Dice que no tiene espina, güey Mira, pura carnita, mira Pura carne, mira Todo es carne, güey Mira Ahí está Así que banda, aprovecho Porque no trae espina No, no tiene espina ¿A poco? No tiene Aquí andamos Garrufo Qué bueno, qué bueno Ahí está, mira, amigos La carne De barracuda Fíjeme que esta carne Dicen que no trae espina No trae nada Qué chingón Ahí está, amigos Ahí está hecha por el chef Por el chef Mistri 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 Saludos a todos A todos, venga Aprovechito Y la coca Que no puede ir para la coca Ahí está La coca, miren Pero bueno, es que se vale Pues sí Es una aventura Esa aventura se vale Mira, pruébalo Cómo lo preparé Pruébalo, cómo lo preparé A ver qué le echaste No confía Por ahora, ahora Bueno, amigos Hemos llegado al final De este bonito video Primordialmente Darles las gracias A Don Sadrán Sadrán Capi Sadrán Capi Sadrán Un aplauso para él También para su gran equipo Para sus hijos La tripulación Aquí este Mesad Dimas Un Mistri Garrufo Dimas Un aplauso para Dimas Nos tratan muy bien acá De verdad Muchísimas gracias De todo corazón Por abrirnos nuevamente Las puertas de su casa Comimos Excelente Nos los pasamos muy bien Convivencia sana Este coca Y estén pendientes también El canal de la coca Porque si viene Un videazo Un videazo muy bueno Porque para la próxima Nos vamos a quedar Nos vamos a quedar a dormir Amigos Algo que debemos recalcar Que cuando venimos acá La comida No nos falta Al contrario Don Rugán Nos quiere meter Sadrán 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 Voy a ser plana Y aquí mi esposo Ya está diciendo Por ejemplo Que con un caldo de marisco Con un caldo de marisco Se quiere conquistar La próxima Con un caldo de marisco No Padre No, sí Paco Rabán Ay, usted te quedó el pelo Comió casco de mule Entiendolo Camila, de verdad Gracias También aquí A la comunidad de Paredón Que nos tratan muy bien Sinceramente Muchísimas gracias Venimos a este lugar Porque nos la pasamos muy bonito Gracias a Dios también Porque nos permite Hacer un contenido Para ustedes Para que conozcan Como es este lugar Tan maravilloso Y paradisiaco Este video es en memoria Memoria de Nadine De Nadine Chaparri Vamos a decirlo Jueve, pero pues Qué mal El show tiene que continuar Tiene que continuar ¿A ti te quedó la bebé? A mí me quedó Me peleé con esa Pero yo la gané Entonces Chaparro No, es mentira No, es mentira No, es mentira No, Chaparro Recupérate Recupérate En el próximo video Va a estar Que lo está mandando Al cielo este Así que amigos Nos vemos en un próximo video Cochín Apúrate Ven que esto Tiene que tener paciencia Para trabajar en dúo No es igual que solo Así que hay que tener paciencia Con el público Apúrate Así que ya saben Video mate De 2 a 3 de la tarde En Somos Cacahuates Se la van a pasar muy bien Y algo que le quiere decir Al público No amigos Esperen en el próximo videito Así que nos vemos En el próximo video Amigos Adiós Y aquí les voy a dejar Las redes sociales Para que vayan Y chequen El contenido Que está haciendo Pesca Paredón ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!